Música También estamos muy ocupados, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, iremos las veces que tengamos que ir a México a luchar, a buscar, que nos hagan caso. Yo soy honesto y les digo que lo veo muy complicado, pero aún así daremos la batalla por este tema y por nuestros ciudadanos, pues al final de cuentas, porque el dinero o las obras no son para mí, son para todos ustedes y para nosotros, al final de cuentas, como ciudadanos, como gente que vivimos en Zacapu. Entonces, pues ahí estaremos muy pendientes, apoyando a nuestros amigos alcaldes. Yo no pude ir al día de ayer por cuestiones de agenda, que ustedes mismos saben que estuvimos inaugurando algunas obras y eso. Y me da penita luego ahí cancelarle a la gente, ¿no? Entonces, pues buscamos la manera de atender, pero en siguientes ocasiones ahí estaremos buscando, luchando, porque a Zacapu le llegue un poco más de recurso, porque a Zacapu nos llegue un poco más de solución a las grandes necesidades que tenemos. Gracias. 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 Gracias.